Le doy la bienvenida en el estudio al maestro Carlos Prieto, escritor, músico, compositor, espléndido, violonchelista de reconocimiento internacional. Un gusto saludarte, maestro. Muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Es un gusto estar aquí contigo. Invitación que correspondo con la que me hiciste el favor de enviarme para asistir mañana a la presentación de un nuevo libro. Y digo un nuevo libro porque el maestro que ha brillado en el mundo de la música tiene una decena de libros escritos en español, uno de ellos reproducido en inglés, en portugués, en ruso. Y ahora nos va a presentar un libro que estoy conociendo recién que se llama, se titula Mi vida musical e interpretaciones musicales de Carlos Prieto, que es, se lo digo desde ahora, una joya. Gracias. Platícanos de este libro, maestro. Bueno, este libro que se titula, como tú dijiste, Mi vida musical, es un compendio de lo que he hecho yo en el campo de la música en los últimos 50 años. Entonces, ahí relato mis principios como estudiante de música, estudiante de violonchero desde los cuatro años de edad. Luego relato mis estudios en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT. En ingeniería y economía. En ingeniería y economía. Que parece algo totalmente distante de la música. Pero, pero... Y que sin embargo te recibiste ahí. Al mismo tiempo era yo, tocaba yo en la orquesta sinfónica del MIT, era yo el primer chelo. Y además toqué varias veces como solista de esa orquesta. Pero me recibí con un título en ingeniería y otro en economía, efectivamente. Cuando hablas de mi vida musical, hablas de tu vida familiar, porque la música es algo presente a lo largo de todos estos años en tu familia. Así es, así es. Mis papás se conocieron porque la familia de mi mamá, mi abuelo, un tío y mi mamá, tocaban violonchelo, viola y violín. Y les faltaba un violinista para completar un cuarteto de cuerdas. Y así conocieron a mi papá, que era violinista aficionado. Y así se conocieron. Y años después se casaron. Y años después nací yo. Y en la familia faltaba, en ese momento, le faltaba en la familia un violonchelista, porque el tío violonchelista era profesor en la Escuela Politécnica de París. Entonces, hacía falta un violonchelo. Y yo, desde antes de mi nacimiento, ya... Estabas predestinado. Predestinado a estudiar el chelo. Te iba a preguntar cómo un niño de cuatro años se interesa por un instrumento tan complejo como el chelo. Porque, a ver, entre los instrumentos de cuerdas... Sí. ...el chelo hay que tocarlo y antes de tocarlo hay que cargarlo. Sí. Bueno. Lo cual no es cosa sencilla. No es cosa sencilla, pero yo tocaba un violonchelo, no del tamaño de un violonchelo... Tradicional de un adulto, sino un violonchelo adecuado a un niño de cuatro años. Para niños. Y yo empecé a estudiar el violonchelo a los cuatro años de edad y siempre me entusiasmó el violonchelo y la música. Y cuando tenía yo 15 años... Cuando tenía 15 años, tuve que escoger entre seguir estudios técnicos en el colegio donde estudiaba yo, me había ido bastante bien en física y matemáticas. Entonces... Tenías que optar entre si seguir por la parte técnica... Sí, o musical. ...o seguir la inclinación a la música... Así es. ...y ha sido y será la pasión de tu vida. Así es. Pero intenté ingresar al Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y yo no estaba muy preocupado porque si no me aceptaba el MIT, ya estaba mi camino... Ya estabas encaminado. Ya estaba encaminado. Pero me aceptó y allí hice, como tú dijiste, dos carreras. Potenciaste tus capacidades en las matemáticas, en toda esa parte técnica. Y luego trabajé... Terminaste las dos carreras. Las dos carreras. Y luego a la pasión, que es la música. Y luego trabajé bastantes años en la industria del acero en Monterrey, en la compañía fundidora de fierro y acero en Monterrey. Y llegué a ser director de esa empresa. Y al cabo de algunos años, ya tenía yo tres hijos. Estaba casado con mi esposa, que por aquí está. Que aquí nos acompaña. Bienvenida también. Y teníamos tres hijos. Y decidí cambiar radicalmente de carrera y dedicarme completamente a la música. Y entonces... Ya con la familia completa. Ya con la familia. Mi hijo mayor tenía entonces siete años. Entonces era una decisión complicada. Pero... Me estuve estudiando ocho, diez horas al día el violonchelo para recuperar el tiempo perdido. Y me lancé como profesional del violonchelo. Y... Bueno, y... Tuve suerte. Te ha dado grandes satisfacciones. No sé si te ha dado más satisfacciones a ti o si tú le has dado más satisfacciones a México. Bueno. Pero han ocurrido las dos cosas. Las dos cosas, sí. Yo... Es una decisión de la cual jamás me... Ni te arrepientes, ni te arrepentirás. Jamás me arrepentirás. Jamás, jamás. He tenido la oportunidad... No crean que soy irreverente que le hablo de tú al maestro. Y yo de tú también a ti. Sino que tengo la dicha y el orgullo de conocerlo de muchos años atrás. Tengo también la satisfacción de conocer a tu hija Isabel, con quien he tratado mucho tiempo. Y esa es una persona de gran aprecio. Y a lo largo de las conversaciones que he podido tener con el maestro en distintos programas de televisión, en distintos espacios, pues nos hemos hecho amigos y nos conocemos profesionalmente, pero también personalmente. Quiero decirle que este libro que se va a presentar en un foro de la Colonia Polanco mañana, es una joya, no sólo porque describe aquí el maestro su brillante, notable y rica carrera, sino porque nos comparte, lo voy a ojear aquí delante de usted, una serie de fotografías que son en sí mismas la historia real de la música, de la cual él ha sido protagonista, junto con grandes figuras internacionales, con las que ha tenido la oportunidad de compartir el escenario, la amistad, la familia, la vocación de músico y grandes satisfacciones. Aquí narras todo y al narrar tu vida musical, narras una etapa de la vida musical de México y del mundo que es muy valiosa. Sí, sí, sí. Por eso tenía yo tanto interés en que pudiéramos charlar hoy. Sí. ¿Cómo va a ser la presentación de mañana? Bueno, mañana voy a presentar el libro en el Seminario de Cultura Mexicana, en la calle de Mazarik 526, en Polanco. Lo vamos a presentar Felipe Leal, que es el presidente del Seminario de Cultura Mexicana, Sergio Vela y yo. Y además de hablar del libro y del contenido del libro, voy a tener la oportunidad de tocar algunas obras para Chelo Solo. Eso va a ser el programa de mañana a la una de la tarde en el Seminario de Cultura Mexicana. La presentación, esto es en Mazarik, decíamos 526. 526. Se llama Foro Castalia. Foro Castalia. Y es el Seminario de Cultura Mexicana quien convoca a esta presentación, en la que además del maestro Carlos Prieto estará Felipe Leal y Sergio Vela. Y que junto con la presentación de este documento musical fantástico, el maestro interpretará el chelo, lo cual en sí mismo ya es un regalo para los asistentes. Gracias. La invitación es abierta y conocer este documento va a permitirle a usted conocer una parte muy relevante de la historia musical del mundo. El maestro Carlos Prieto ha escrito, le decía yo, una decena de libros diversos. Tu experiencia rusa, en cartas rusas, escribiste alrededor del mundo con el violonchelo, que fue como la primera fase de lo que fue después las aventuras de un violonchelo. Así es. Creo que es tu libro más exitoso, se lee de una manera deliciosa, se ha traducido, decíamos, al inglés, del cual hay dos versiones. Sí, bueno, en español se han hecho nueve reediciones. Entonces, le he ido muy bien a ese libro para mi gran sorpresa. Y se tradujo al inglés, ha habido varias reediciones. Y en ruso se tradujo también. Y he tenido la oportunidad de presentarlo en Rusia, porque yo en mi juventud estudié ruso en el tecnológico de Massachusetts. Y luego estuve estudiando en la Universidad Lomonosov de Moscú. Allí estudié ruso y estudié música. Y luego tuve la oportunidad de regresar incontables veces a la Unión Soviética y luego a la Nueva Rusia. Ya cuando se habían separado... Las repúblicas soviéticas. Sí, sí. Y había quedado Rusia como una de ellas, la más grande, desde luego, y la más relevante, pero solo una. Está escrito en ruso, está escrito en portugués. Hay dos ediciones en inglés. Entiendo que una de ellas es enriquecida de la primera. Sí. Tienes un libro donde hablas de Dmitry Shostakovich, con quien sostuviste una cercana relación. Sí, sí. Yo tuve la fortuna de conocer a Shostakovich en México. Pero mi relación con Shostakovich empezó en el tecnológico de Massachusetts. Porque allí descubrí yo, en la biblioteca musical que tenían, la música de Shostakovich. Y me interesó a tal grado, porque escuché obras maestras y al mismo tiempo descubrí obras mediocres totalmente. Entonces me interesó mucho la figura de Shostakovich. Por esa razón estudié, tomé todos los cursos de ruso que había en el MIT, aprendí ruso. Y cuando en 1962 vino una misión soviética a México encabezada, no por Khrushchev, vino a México encabezada por el número dos del gobierno soviético que se llamaba Anastas Mikoyan. Y la misión tuvo que ir a Monterrey. Y el intérprete que traían, se le pasaron las copas en México. El vodka. El vodka, el tequila. El tequila. El tequila. Y entonces me llamaron a mí y me preguntaron si estaría yo de acuerdo en estar como intérprete. Estuve, tuve la oportunidad de estar como intérprete de Mikoyan en Monterrey. Y cuando terminó la visita de Mikoyan, me dijo, usted debería ir a estudiar a la Unión Soviética, no le interesaría. Yo dije, sí, claro, claro. Y me dijo, bueno, pues vamos a arreglar que se pueda usted ir a estudiar a la Universidad Lomonosov de Moscú, la universidad más importante de Rusia. Y viniendo las instrucciones de Mikoyan, yo creía que en muy poco tiempo me iría a Rusia. Pero pasó un año y me olvidé del asunto. Pasaron dos años y me llamó el embajador soviético y me dijo, tenemos todo arreglado para que se vaya usted a la Unión Soviética. Y me fui a la Unión Soviética y allí fue el primer viaje que hice. Estudié sobre todo música y ruso. Y luego regresé muchísimas veces, luego regresé mucho a dar conciertos a la Unión Soviética por todos los países de la Unión Soviética y sobre todo Rusia. Interesante. Bueno, en Las Aventuras de un Violonchelo, pues relatas en realidad tus propias aventuras al lado de ese instrumento fantástico que es para ti el chelo. Y que llevas, yo me acuerdo que me has platicado siempre que ahí vas con el chelo y ahí tienes su lugar en el avión y ahí vas siempre al lado tuyo. Es decir, y lo cuidas, el chelo Prieto, lo cuidas como una parte relevante de tu vida, ¿no? Así, sí. Es un extradivarius. Los boletos para el chelo, yo tengo un boleto para mí, un boleto para mi esposa Marisol Prieto y un boleto para chelo Prieto. Y siempre va ahí. Y siempre va, siempre va. Siempre va. Tienes un libro donde hablas de China, por la milenaria China. Sí. Ahí relato las incontables giras también por China, por todo ese inmense, por todo ese enorme país. Y la primera vez que fui a China fue en 1979 y desde entonces hasta hoy he sido testigo del enorme progreso que ha tenido China. La evolución, ¿verdad? La evolución de China. Y bueno, ese libro es por la milenaria China, sí. Ingresaste a la Academia Mexicana de la Lengua y tienes un libro que titulaste 5 mil años de palabras. Lo cual permite entender perfectamente por qué ingresaste ahí a propuesta de tres grandes, por cierto, que hicieron tu presentación y que te permitieron ese ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua, lo cual además está plenamente justificado por tu obra. Gracias. Miguel León Portilla, Eduardo Lizalde y Ramón Chirao. Sí. Estuvieron. Ellos me presentaron. En tu presentación. Sí. Y bueno, esta es la riqueza del hombre que tenemos hoy aquí. Te pedí que trajeras el chelo. Sí, cómo no. El chelo Prieto. Sí. A fin de, en medio de las notas muy negativas que desafortunadamente presentamos de nuestro país, con más frecuencia de la que sería deseable, podamos tener un viernes de música clásica. Muy bien. Con un virtuoso del chelo como eres tú. Gracias. Y agradezco tu amistad, tu presencia, te felicito por este libro y deseo que mucha gente lo tenga en sus manos para tener este valiosísimo testimonio de tu vida musical. Muchas gracias. Muchas gracias. Te voy a invitar a pasar del otro lado del estudio. Muy bien. Porque ahí ya tienen preparado a chelo Prieto. Y voy a tocar un movimiento de una suite de Bach para chelo solo. La giga de la suite número... La giga de las... De la suite número tres de Bach para chelo solo. De Johan Sebastián Bach. De Johan Sebastián Bach. En un momento más aquí con el maestro Carlos Prieto. Como le digo, un personaje de la música con reconocimiento internacional. Miembro de la Academia Mexicana de la Lengua desde 2011. Miembro del Seminario de Cultura Mexicana. Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2008. Ingeniero y economista por el MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Una de las instituciones educativas y académicas más reconocidas a nivel mundial. Pero un hombre que ha brillado sobre todo con este gran compañero de vida que ha sido para él este instrumento que toca virtuosamente, que es el violonchelo. Escuchamos al maestro Carlos Prieto. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Mucho éxito en la presentación del libro Mañana y un gusto verte en persona. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Hasta pronto, maestro. Gracias.